¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrero. Empezamos con una excelente noticia. Abuso logra que Ecopetrol mantenga campos con operación directa. Ecopetrol solo entregó 6 dentro de los 30 campos que tenía para vender en la ronda 2016. Gracias a la lucha que ha dado la organización sindical con la defensa de la empresa 100% estatal, logró que se mantuvieran estos campos en operación directa por la empresa. Es muy satisfactorio para la organización sindical informarle a los afiliados, a las comunidades que hemos logrado un importante acuerdo con Ecopetrol con relación a los campos de Tibú y el campo de Orito. Estos dos activos estratégicos para la empresa estaban dentro del plan de Ecopetrol para que fuesen administrados y operados por terceros. Finalmente, después de unas históricas jornadas y de un proceso de sensibilización, hemos logrado que la Administración de Ecopetrol, directamente su Vicepresidente Ejecutivo de Exploración y Producción, el Ingeniero Héctor Manos Alba, se haya comprometido con la organización sindical para que la operación del campo de Tibú se siga desarrollando de manera directa y que se reactive el plan de inversiones a partir del próximo año. De igual forma, en la segunda semana de enero vamos a hacer una reunión en el campo para presentarles cuáles son las propuestas para optimizar la operación del campo por parte del sindicato. De la misma manera, con el campo de Orito se mantiene el mismo compromiso de adelantar la operación directa por parte de Ecopetrol y en la cuarta semana del mes de enero estaremos realizando una reunión conjunta con la subdirectiva y la Administración de Producción, tanto del campo como a nivel nacional, para mirar cuáles son las propuestas del sindicato. Es una gran noticia, como quiera que mantenemos la operación directa de dos activos estratégicos de los campos de producción. De igual forma, se hicieron algunos planteamientos en cuanto a la operación del campo toldado en el departamento del Huila y es un proceso que va a ser revisado minuciosamente por Ecopetrol. Quiero destacar el acompañamiento de todos los trabajadores, de todos los dirigentes sindicales en el desarrollo de las tareas que han permitido que finalmente podamos materializar estos acuerdos con Ecopetrol. Buenas tardes, agradecer la invitación formal al Semanario Obrero, de una manera pues también hacer un saludo sensivo a todas las personas que hoy nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Bien, antes de entrar en materia, Andrés, como una persona tan hoy como usted, hoy es Secretario General de una Corporación, ¿cómo crees? Yo creo que el tema de si es joven o no es joven, yo creo que debe ser que si se puede asumir las responsabilidades de echarse de pronto a alguno una obligación, una responsabilidad de una corporación de tan grande magnitud y eso radica pues que haya asumido algunos roles y algunas responsabilidades y compromisos políticos tanto con la organización, creo, como también en defensa y promoción de los derechos humanos en la región. ¿Qué lo motiva a ser defensor de derechos humanos? Pues desde joven las luchas sociales siempre fueron muy llamativas para mí, mi mamá, una mujer que siempre estuvo vinculada a todo este proceso social, estuvo vinculada al Partido Comunista, vino, se dio el tema de la huelga del 2004, de una manera, estuvimos una vinculación directa afina a todo el movimiento social, pues a pesar de estudiar en un colegio privado en el nororiente, no es el divino niño, pues ahí se dieron situaciones que me conllevaron a asumir por convicción y por, de una manera así, por vía o esta oportunidad que se me da en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos en la región de Magdalena menos. Ahí está entonces la respuesta de su pregunta, me hacía antes de iniciar el programa, que yo creo que me había visto, yo también soy egresada de este colegio. Bueno Andrés, ahora sí la pregunta que también nos importa a muchos y es sobre esta situación por la que están atravesando los defensores de derechos humanos, quienes en las últimas horas, en los últimos días, han sido objetos de amenaza. Pues primero resaltar de que es una situación sistemática en lo que se viene presentando no solo en Barrancamé, en la región de Magdalena Medio, sino en todo el territorio nacional. En lo que ha ocurrido en el año 2016, han sido asesinados alrededor de 73 defensores de derechos humanos y pues eso genera una preocupación en torno a la labor de defensa y promoción de los mismos. Esto, hay unas denuncias puntuales por parte de algunas organizaciones como CREOS, que viene en defensa y promoción de estos derechos por parte de la reacomodación y recomposición de las estructuras paramilitares. Para nadie es un secreto que el gobierno siempre ha tratado de ocultar que existen esas tales estructuras y la han tipificado en lo que es hoy las denominadas bandas criminales al servicio del microtráfico. Entonces, es una situación preocupante. De 73 muertos ocurridos en el 2016, existen diversas afectaciones y agresiones en contra de defensores. Barranca Armeja no es la excepción y lo que ha ocurrido el año son alrededor de casi 113 amenazas o agresiones en contra de defensores. Y esto es un panorama totalmente preocupante en medio del contexto en el cual nos estamos moviendo en el territorio nacional. Se están dando unos diálogos de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP y pues cabe resaltar que hace unos, en la década de los 80, los 90, en pleno conversaciones entre las FARC y ese gobierno se creó un movimiento llamado Unión Patriótica del cual generó un genocidio y un exterminio. No queremos que se repita eso de nuevo. A propósito, esta semana, con relación a estas amenazas, los líderes que son objeto de este tipo de hechos, dieron una rueda de prensa en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Aquí está la nota. Existe una alerta contra la integridad de líderes defensores de derechos humanos en Barranca Bermeja. Al parecer, las autodefensas gaitanistas de Colombia envió este panfleto a cinco líderes sociales del Magdalena Medio amenazándolos de muerte. La Corporación Credos ha elaborado un comunicado público donde denunciamos y rechazamos estas amenazas por parte de los gaitanistas, también llamados clan Úsuga o urabeños, que operan aquí en la región del Magdalena Medio y en especial en Barranca Bermeja. Eso corrobora que sí hay una estructura criminal detrás del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas aquí en la ciudad. Están preocupados por esa persecución criminal que tiene objeto marcha patriótica por parte de estas estructuras criminales y que estas amenazas hacen parte de esa persecución. Líderes sociales como Iván Madero de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, Lilia Peña de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio Azorbín, Miguel Cifuentes y Melkin Castrillón de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ACBC e Imab Abdalá, que en la hora para la Alta Consejería del Postconflicto recibieron a través de este panfleto amenazas de muerte. El texto firmado al parecer por las autodefensas gaitanistas de Colombia señala, abro comillas, declaramos como objetivo militar a cuatro defensores de derechos humanos, a guerrilleros, comunistas, marihuaneros, ladrones y políticos corruptos, cierro comillas. Hay que anotar que las personas que están en el Estado han recibido varias amenazas durante años atrás. Ese boletín dice que somos colaboradores de la guerrilla, que somos de las guerrilleros mejor dicho, y que somos organizaciones que canalizamos recursos para fortalecer la guerrilla, que canalizamos recursos internacionales, de agencias internacionales para fortalecer la guerrilla y que nos van a matar, que se ofrecen dos millones de pesos a quien nos dé de baja y hay correo a donde se pueden comunicar la persona que esté interesada en asesinarnos por estos dos millones de pesos, bajo el supuesto de que somos personas guerrilleras que canalizamos recursos y que tenemos nuestras organizaciones como fachada. La preocupación para estas personas aumenta, pues al final del panfleto se ofrece recompensa de hasta dos millones de pesos por quien atente contra su integridad. Es una situación bastante preocupante por las características de este comunicado y la manera como plantea la denuncia, como relaciona los nombres de nuestros compañeros y sobre todo esa parte final, eso es nuevo en todos los panfletos que habían salido, porque es poner, digamos, por un lugar precio a la vida de un dirigente de derechos humanos y de construcción de paz y la vida humana y sagrada. Y en segundo lugar, que dejan la puerta abierta para que cualquiera pueda actuar. Eso es, creo que eso reviste una alta gravedad. Por último, los defensores de derechos humanos exigen a la Fiscalía, Personería y a la Alcaldía Municipal medidas urgentes para su protección. Andrés, ¿por qué podríamos decir que se dan estas amenazas precisamente cuando en Colombia se firma algo tan trascendental como es un acuerdo de paz? Partiendo de dos. Primero, pues en Colombia siempre ha existido unas mafias en torno a la constitución del poder. Esas mafias originaron la creación de un hijo, que le han denominado el parametarismo desde la década de los 80 y mucho atrás. Estas expresiones parametarias lo que han hecho es generar un control social y territorial en los diferentes municipios y regiones del país. A su vez, generando una política antisubversiva, como le denominan ellos, y eso tiene que ver también, la palabra antisubversiva se enfoca un poco más a generar todo el despliegue, el desequilibrio en torno a los movimientos sociales, las organizaciones defensoras de derechos humanos y las organizaciones sindicales. En vista a este panorama, pues para nada es un secreto, pues desde el 80, la década de los 90, ha existido expresiones parametarias que han ido en contraria al movimiento social y eso ha ocasionado pues que sistemáticamente esos dirigentes, los líderes de izquierda, de oposición, pues hayan sido eliminados sistemáticamente por este aparato. El gobierno creó un ejército mercenario, creó un hijo bastardo, que lo que hizo fue generar la eliminación de los dirigentes y cuadros que defendían los derechos a la vida y los derechos de los trabajadores. Asimismo, pues en medio de este contexto, lo que se evidencia es que existe una recomposición paramilitaria y pues ¿para qué? Hay un fenómeno que en estos momentos está latente en Colombia, es el tema del narcotráfico. Son expresiones paramilitares que se lucran directamente del narcotráfico y para nadie en secreto. Pues el narcotráfico es el potencial que tienen estos grandes carteles a favor de mafias, a favor del paramilitarismo para lucrar sus ejércitos. Y en esas regiones donde está la insurgencia de las FARC o del ELN, pues obviamente ellos son los que van a llegar a acopar esos territorios para generar un control social y territorial en las comunidades donde en los últimos momentos son vulnerables. ¿Ha jugado un papel determinante las autoridades en todo esto? Porque siempre vemos que hay investigaciones pero nunca se dan resultados frente a ellas. La responsabilidad neta es del Estado. Como lo dije, el Estado es el responsable de la creación de ese hijo. Pero asimismo, el Estado tiene que propender las garantías de seguridad y protección a sus ciudadanos y a los defensores de derechos humanos y a los ejecutar esas acciones. Existe un aparato investigador que lo que genera son inicios de investigaciones pero no llega a las realidades y de fondo a lo que realmente es la problemática de estas amenazas, persecuciones, atentados, eliminaciones sistemáticas de dirigentes. Entonces, existe un órgano que se llama Fiscalía General de la Nación que uno juega un papel determinante en torno a las investigaciones y a los resultados y sanciones a esas personas que vienen de una manera generando la zozobra e intimidación a los dirigentes. Entonces, se remiten a decir tanto a las autoridades policiales como a la Fiscalía a que es que los defensores de derechos humanos estamos peleando un carro de esos coltas. Realmente lo que estamos exigiendo los defensores de derechos humanos son garantías políticas en el ejercicio de nuestra labor. No estamos exigiendo que nos den un carro blindado de esos coltas. Ya quisiéramos nosotros movilizarnos dignamente, fácilmente y tener un ambiente social como todo ciudadano, sin necesidad de estar estigmatizado y sin el tema de la persecución y asedio. Realmente eso se remite a excusas vagas, sin fondo, por parte de las autoridades. La salida más fácil es decir, no existen tales estructuras, estamos en proceso de investigación, pero a la larga nos siguen poniendo en riesgo. Así es. Bien, Andrés, pasemos a otro tema también muy ágil y muy delicado y es lo que tiene que ver con los jóvenes que hoy están en torno al conflicto. Pues, evidentemente, se hace apetecido por estas estructuras paramilitares en esta nueva expresión de que quienes conformen esas estructuras sean jóvenes que oscilan entre los 13, 14, 15 años hasta los 25. A fin de que, pues, el joven, el menor de edad, le facilita a ese individuo generar las acciones delictivas. No es igual sancionado un joven menor de edad que a un adulto en términos judiciales. Por tal motivo propenden a que en su ejercicio y en ese andamiaje de esas estructuras sean atractivos los jóvenes. También hay un factor determinante, la exclusión social que se vive en algunos municipios de la región. Las alcaldías municipales no han diseñado políticas de acuerdo a las necesidades de sus habitantes. Y en ese momento, pues, de necesidad, de que no existe nada para comer en la casa, pues, en ese momento son vulnerables los jóvenes para acceder a esa estructura atrás. De una manera, son endulzados por las estructuras paramilitares en decir, usted puede aquí ganarse un dinero, trabaje para nosotros, véndanos estos alucinógenos, véndanos estas situaciones y usted está, de una manera, llevando dinero a su casa. Entonces, como existe una exclusión, no existe una política pública que aglomere el sector juvenil y que los tenga en cuenta en la vinculación de programas recreativos, estudiantiles, pues, de una manera los jóvenes terminan cayendo en las manos de estas estructuras paramilitares. ¿No es suficiente, entonces, el trabajo que hace la administración municipal, por ejemplo, en el caso de Barranca Bermejo? Hay que crear y diseñar políticas públicas a favor de la juventud. No se puede remitir en que se crea un Consejo Municipal de Juventudes si no está siendo inoperante en estos momentos en el municipio. Aquí hay que diseñar políticas aterrizadas a las realidades sociales. No podemos desconocer que las políticas públicas se deben construir con las comunidades. Y eso es un error garrafal que están cometiendo todas las administraciones municipales. La política pública la están diseñando con el grueso de jóvenes de su bancada política, más no la están diseñando con los que realmente están afrontando la exclusión social en los territorios. Vemos en las calles deambulando no solo adultos, sino jóvenes, niños y niñas de 12, 11 años ya en las calles porque no solamente venden la droga, sino que se la consumen y en alguno de los peores casos se gastan el dinero de esta droga y resultan pues siendo asesinados. Ese es un tema muy preocupante en nuestra ciudad. Lamentablemente, esa sociedad de consumo que nos dejó el paramilitarismo a través de las autoridades de Colombia y de Oque Central Bolívar, que puntualmente estuvo aquí en nuestra región, nos generó eso. Nos generó una sociedad de consumo, una sociedad que generó la descomposición de familias, dejó el abandono y sencillamente vemos eso. Hoy, a diario en nuestra corporación, tenemos casos de personas que directo o indirectamente están vinculadas con estas estructuras y uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? No, que resulta que el joven, la muchacha, el niño, tomó y hurtó un dinero que era producto de la venta de los alucinógenos y optaron o amenazándolos a los doctores de los casos asesinados. Pero eso también, vuelvo y le digo, eso obedece a que no existen políticas que apunten al tema de salud pública en nuestro territorio. Para nadie es secreto que el tema de drogadicción es un tema de salud pública y como tal se debe mirar con un enfoque de salud pública y derechos humanos y no desde el ámbito de la exclusión. Y ahí es donde estamos, las administraciones municipales están generando el problema en torno a eso. Es una responsabilidad netamente de la Secretaría de Salud, en cabeza también del alcalde municipal. Y estamos dejando a la borda que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes se encuentren sumergidos en estas problemáticas. Muchos dirán, no, eso es problema del papá. Sí, pero el papá, si no ha diseñado o si en el rol que se encuentra este joven no se diseñan alternativas a que este joven deje de estar vinculando a través de esas acciones, pues créame que lo vamos a encontrar en el futuro, haciendo parte, liderando una estructura o, en el peor de los casos, asesinados. ¿Cuántos jóvenes han sido asesinados hasta el momento, lamentablemente, en Barranca Bermea? Hasta el momento, creo y supongo que las cifras van a estar alrededor de 50 y algo jóvenes, 54 o 55 jóvenes. Un dato exacto tengo con relación al año pasado que fue una cifra de 65 homicidios. Ah, pero entonces dirían las autoridades. Sí, hay una, relativamente hay una disminución en torno a los homicidios en Barranca Bermeja, pero no se han evidenciado de que han asumido y han aumentado otra clase de vulneraciones y afectaciones a la población. Y de hecho, por ejemplo, el desplazamiento forzado este año duplicó la cifra del año anterior y se da un desplazamiento forzado silencioso. Hoy el joven o la familia o las personas no salen de Barranca Bermeja y no denuncian por temor a que tengan represalias contra Dios o su familia. Entonces, se da un flagelo y se mantiene un flagelo en la ciudad y en el territorio, que es el desplazamiento forzado. O una nueva modalidad que se está dando, el desplazamiento interurbano. Si fue amenazado en un sector nororiental, decide trasladarse al centro o a la comuna 2 de Barranca Bermeja porque cree que de pronto en ese sitio puede generar más seguridad para él y su familia. Y esas situaciones se están viendo. El tema de las amenazas, el tema de las personas que cobran o prestan dinero, no todas, los gota a gota, no todas. O sea, sería una irresponsabilidad de nosotros satanizar a todos los prestamistas de Barranca Bermeja, pero en ciertos criterios las personas han denunciado que esas gota a gotas están a favor de una estructura. Sí, porque ese también es uno de los brazos, por llamarlo así, del problema de la crisis social y humanitaria que hoy tenemos en el puerto petrolero y es que debido a la falta de oportunidades, debido a la falta de empleo, la política social que falta en el municipio, también vemos a esas personas que ante tantas necesidades acuden a los más llamados gota a gota y resulta que terminan colocando en una cuenta de cobro su vida. Correcto, pues sería irresponsable de nosotros satanizar a todos los prestadiarios, pero en algunas acciones hemos tenido conocimiento y denuncia de la población de que estas personas a través de mecanismos ilegales llegan a cobrar este dinero amenazándolo, amedrantarlo. En algunos de los casos han sido golpeados por estas personas, hacen o buciferan de que pertenecen a estructuras paramilitares y que le tienen que pagar ese dinero. Eso, pues eso en algunos sectores de la ciudad. ¿Qué hace parte de un andamiaje o una estructura de financiación? Valga la redundancia, de estas estructuras paramilitares. Encontramos dentro de esa línea de financiación, encontramos el tema del microtráfico, que le hice ahorita el tema de relación y cómo están las cuentas en una olla, el tema de la extorsión. Hemos tenido denuncias por parte de la comunidad que en el sector del muelle, como una uno de Barranca Armeja, la estructura que maneja todo el tema del narcotráfico, el tema del posicionamiento social, en cabeza de este personaje que ya fue detenido por la autoridad de Salidas Ochoa, tenían, pues de una manera, cobraban a las personas un recurso, un recaudo por estar en el territorio. Opsilaban que los chanceros o las personas que vendían minutos tenían que pagar una cuota diaria de 5 mil pesos. Y los grandes comerciantes del sector, unas cuotas mensuales de 300 o 400 mil pesos. Esas denuncias nos las hizo la comunidad un escenario que hicimos de debate, de recopilación de insumos en la comuna uno de Barranca Armeja. escenarios como, por ejemplo, Lagos del Palmar, que fue muy polémico en el mes de agosto, que la administración municipal no se quiso a personal de la situación humanitaria y la situación de seguridad que se vivía en ese barrio. Que en un grupo armado llegue a un sector de Barranca Armeja, es decir, reúna a los pobladores en estos momentos a partir de las 10 de la noche y nadie salga. Esas son normas de convivencia que se dan en un sector. Entonces, existe una recomposición de las estructuras parlamentarias, pero el gobierno nacional, ni municipal, ni las autoridades competentes están haciendo el quite de pronto la responsabilidad que se tenga que dar con eso. Bien, esa norma no solo ahora es allí en ese sector, sino que ahora se extiende a todas las comunas de Barranca Armeja según el panfleto que circuló en estos días. Es correcto, pues. De una manera, pues, afirmar de que esa estructura viene orientando a que en los espacios donde ellos tengan presencia, obligatoriamente se dan a cumplir esas normas de convivencia. Esas normas de convivencia que en otros años le denominan, o en otro contexto le podemos denominar toques de queda, de que la comunidad no pueda expresarse libremente. Mira, a mí me gustó mucho el ejercicio que se hizo en Lagos del Palmar. Claro, ahí hicimos una asamblea comunitaria donde la gente le manifestaba a la policía de que ellos estaban directamente involucrados con algunas estructuras porque sabían dónde estaban las ollas y por qué no las desmantelaban. Algunas justificaciones se dio en torno con la policía y, pues, de una manera también recalcamos de que la responsabilidad de lo que llegase a pasar con esos pobladores de los barrios del Lagos del Palmar y de todo el territorio es responsabilidad netamente tanto de la Alcaldía Municipal como de la Policía Nacional, que son los garantes de la protección. Bien, también se conocen de denuncias de presuntos vínculos de algunos uniformados de la Policía Nacional con este tipo de personas que distribuyen y venden droga en los barrios. Pues afirmarlo o no afirmarlo en estos momentos, yo puedo hablar de acuerdo con lo que se tiene información verídica que es lo que se ha recolectado de los medios de comunicación, de los vínculos de policías con el tema del Clan del Golfo, la captura de policías inmersos en tema de transporte de droga. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los medios de comunicación. Y existe una desconfianza total entre las comunidades y las autoridades competentes por esa simple y llana razón de que se han visto involucrados en escenarios de denuncia donde las autoridades tienen responsabilidades en algunos momentos de esa situación. Y, de pronto, no suene irresponsable lo que voy a decir, pero en algunos escenarios a los propios policías tienen que ver con el tema del tráfico de drogas. Y eso lo dicen las noticias recopiladas en torno a oficiales de la policía vinculados a las estructuras del Clan del Golfo. Bien. Andrés, ya hablábamos del papel que tiene que... que se exige que desarrolle el gobierno nacional, el gobierno local, pero también, ¿cuál es el papel que debe desarrollar, realizar las comunidades? Esto en torno a los jóvenes que hoy están inmersos en el conflicto. Yo voy a hacer un paréntesis en torno a los acuerdos de La Habana. Los acuerdos de La Habana al punto de drogas específica de que se le dé un tratamiento, como decía yo, en tema diferencial, en tema de salud pública con una orientación a derechos humanos. Y eso vincula a la comunidad. El primer filtro para generar esas aperturas a la vinculación e inclusión de los jóvenes inmersos en el tema de la droga es el papel que deben jugar las contrataciones comunales y la comunidad. Un escenario propicio para eso es atreverse a denunciar que realmente lo que se está asociando en el territorio es una responsabilidad netamente del Estado que debe desarticular las estructuras parlamentarias. Y otro punto que pongo de pronto a población por parte de la comunidad es la articulación que tienen que tener ellos con las instituciones del Estado para lograr a fin el tema del enfoque de la salud pública, salud pública con un enfoque de derechos humanos y le dé garantías a esa persona a que no se le tipifique como que hay balbiciosos, sino que ese problema hay que resolverlo que este señor puede ser útil para la sociedad. Entonces, ahí también juega mucho la comunidad, el rol que pueda generar ahí. Pero yo sé que en estos momentos de contexto las comunidades no van a asumir ese rol, sino es un tema de pedagogía y fortalecimiento en torno a esas políticas que se han implementado. Bien, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Un importante tema para la sociedad de Balanca Bermeja y desde luego para toda Colombia, porque esto no solo se vive aquí en el puerto petrolero, sino en todo el país. Avanza y avanza más el tema de la drogadicción y que incluye desde luego a los jóvenes. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos una pronta invitación. Claro que sí. Gracias. Por supuesto que sí. Aquí estaremos de nuevo con ustedes en el Semanario Obrero y, como siempre, con ustedes también, nuestros fieles televidentes del informativo de la Unión Sindical de la Uso. Síganos a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org o en nuestros grupos de las redes sociales en Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario, el informativo de la relación. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!